La elección de Nuestra Belleza Pinulteca marcó el inicio de la celebración de la feria en San José Pinula. Esta actividad se llevó a cabo en las instalaciones del Salón Municipal la noche del sábado 9 de marzo. 15 señoritas fueron las que participaron para obtener los títulos de Nuestra Belleza Pinulteca, Flor del Campo, Señorita Cultura, Señorita Deportes y Señorita Simpatía. Luego de varios días de ensayos, las participantes pudieron presentar a los pinultecos un excelente show lleno de música y entretenimiento que mostraría sus habilidades y que presentarían ante los jurados baile y modelaje. Fueron tres las presentaciones en el escenario que tuvieron las señoritas. Y en la última, en la que vestían trajes de gala, se realizó la ronda de preguntas en la que expusieron sus conocimientos sobre nuestro municipio. La noche se llenó de emoción con los artistas invitados que asistieron a deleitar al público con sus canciones durante los intermedios de la presentación principal. Cada una de las candidatas se mostraba con alegría al escuchar cada una de las porras que sus familiares y amigos gritaban al momento de su participación. Al finalizar la noche, los integrantes del jurado calificador tomaron la importante decisión de quiénes serían las representantes de la belleza pinulteca durante el año 2013. Fueron varios premios especiales los que se entregaron a algunas señoritas, como la mejor cabellera, la más fotogénica y la señorita Facebook. Los títulos quedaron de la siguiente manera. Quinto lugar, Señorita Simpatía Fernanda González. Cuarto lugar, Señorita Deportes Natalia Estrada. Tercer lugar, Señorita Cultura Mónica Solares. Segundo lugar, Flor del Campo Maribel Paz. Y primer lugar, nuestra belleza pinulteca Noemí Cepeda. Bueno, quiero agradecerle a mi familia, a Dios, a todos mis amigos, y me siento muy feliz, muy contenta de obtener esta corona. Y les aseguro que Sacusea Pinula va a tener una muy buena representante, no solamente acá dentro del municipio, sino fuera del municipio. Durante los próximos días se estarán realizando varias actividades en la que los pinultecos pueden asistir para celebrar su feria titular en honor al señor San José. Para San José Pinula reporta, Notivisión 42.